Regalo para tu alma, querido hijo, querida hija, por la mañana siente la base del día que deseas vivir, establece tus líneas de comportamiento, como quieres reaccionar ante la presión, con qué experiencia quieres quedarte al final de la jornada, si a pesar de ello, querido hijo, querida hija, cometes algún error no te detengas más que para comprender la raíz de él y aprender de la experiencia, por la noche recuerda, querido hijo, querida hija de hacer cuentas para quedar en paz, luego entreganoslas a nosotros tus padres, que nosotros se las devolveremos a nuestros padres y ellos a sus padres hasta el principio de los tiempos, porque al hacerlo alivias tu carga y le permitimos al cirujano eterno, a ese ser divino, trabajar en aquello que necesitas y hacer una adaptación de un jardín de consternaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.